y te vi a ti que miedo no da miedo la verdad se escucha abajo como que se escuchaba se escucha abajo gente no de yahoo y lo quemaron no lo quemaste yo no lo quemé saben de dónde aprendí esta carita de ella porque tú hacías esa cara a ver a ver a ver amigo es una llama no muchos dicen que ella se parece a mí en versión mujer es falso yo soy guapo y yo que soy hermosa sí cierto vieron cómo la corregía el toque bueno amigo vamos a practicar palas para tu sitio tú para tu cita a ciegas te parece ya pero no 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 porque si no está dando una anticipación de lo que va a pasar entonces no va a tener sentido no no es sólo una idea es un simulacro no pero que van a saber ya es un simulacro